¿Tú viniste por la herramienta a la mañana o qué, güey? Yo no, yo también me chile, mi padre No, güey No, mami Se me ha mojón La han robado, miren Se me ha mojado Se me ha robado, güey Se me ha robado, güey Se que le habías bajado la herramienta, güey No, yo no le bajé nada La garrón, se me ha robado What's up, my friends and my friends I'm out of the video Para los que no me conocen Yo soy Brandy López Cuando me metí, tú te aloques Hoy, hoy, amigos Vamos a hacer una broma La primera vez voy a hacer una broma A uno de mis hermanos Así que quiero que me acompañen ahorita Para que vean cuál es la broma Y vamos para allá Bueno, amigos, ya estamos aquí de este lado Y la broma va a proceder así Cheque, mi hermano aquí está en su carro Bueno, el que chocó, el que tuvo el accidente Ahí lo tiene parado hasta que no se lo arregle Bueno, le quiero hacer una broma, amigos Él arriba de su carro Lo abrimos Todavía va arriba de su carro Vean Trae su herramienta Entonces, así que, que prosegue aquí Bueno, prosegue Bueno, su herramienta La voy a pasar para allá Para mi carro Allá la voy a pasar su herramienta Y ahorita le voy a hablar por teléfono Y le voy a decir ¿Sabes qué? Me desperté y encontré la cajuela de tu carro abierta La encontré abierta Y se dan tu herramienta Así lo voy a decir ¿Sabes qué? Mira, te lo voy a hablar por teléfono ¿Sabes qué? Mira, acabo de despertar Y fui a mi carro Y la cajuela de tu carro estaba abierta Y no está tu herramienta O te la llevaste Algo así mental Algo así Que sí, él se llevó su herramienta Algo que yo ¿Por qué? Porque me desperté y encontré tu cajuela abierta Y no tienes nada en tu cajuela Tu herramienta no está Entonces desde acá Desde el carro de mi hermano De mi otro hermano Desde aquí Aquí voy a poner la cámara ahorita Cuando él llegue Para cuando él llegue Se vea directo por acá Y aquí voy a estar Y todo voy a salir aquí Y la cámara pues va a estar aquí así Así Pero hacia adentro Y nada más con mi teléfono Ahorita capto el audio Bueno, y grabo también por acá Con el teléfono despistadamente Para que se escuche lo que me estoy diciendo Entonces ahorita vamos a proceder Pasar la herramienta para el carro Para allá Esconderla en mi carro Y hablarle por teléfono Y que ahorita que venga Y pues a ver que procede Y poner la cámara ahí adentro del carro Ahí mete la cámara No creo que la vea Y a ver que pasa amigos, ¿no? Yo digo Esa es mi primera broma Que voy a hacer uno de mis hermanos Nunca he hecho bromas Pero le dije que iba a empezar a meter bromas también En mis videos Así que si les está gustado este tipo de videos Dale su like Comente y suscríbete a mi canal Porque eso me ayudaría a mí Para que yo haga muchísimos más videos Y me motive más Así que Vamos a ello Brr Bueno amigos, ya bajamos una cuanta herramienta, creo que no tiene toda esa herramienta ahí, toda esa herramienta la tiene ya en la casa, pero más o menos esa herramienta es la que el carga precisa trabajar, entonces vean, así lo dejé, ya la neta no bajé esto, porque no creo que le importe, dando un casco, un bote y todo quebrado, no creo que le importe, esto ya está tirado ahí, esto de la neta me da flojera y no creo que le importe unos clavos, eso es lo de menos, pero creo que este sí me lo voy a llevar, este no me lo voy a llevar, pero este es su casco de él para trabajar, me lo voy a llevar, que vean, aquí ya tengo toda su herramienta, arriba de mi carro ya tengo su taladro, todo, su pouch, hasta el gato del carro, sus llaves y sobrar, no creo que venga ahorita, pero ya está todo ahí arriba de mi carro, entonces lo único que procede amigos nomás es hablarle por teléfono, voy a cerrar ahorita esto, voy a hablarle por teléfono y decirle, ¿sabes qué? me acabo de despertar, fui a mi carro y estaba tu cajuela de tu carro abierta, viniste tu parramiento o algo así y a ver que me conteste y dependiendo de lo que me diga, pues ya ahorita que vengo y para ya, vengo rápido, pongo la cámara de este lado, para que grabe de allá, bueno, de allá hacia acá, para ver, para ver todo, todo el ángulo hacia acá y ya nada más con el teléfono grabo aquí así, hago con mi teléfono que lo tengo acá de este lado, aquí así, grabo con mi teléfono, así, con mi teléfono grabo ahorita así, agarro mi teléfono y grabo así, como bajita la mano así, así, para que no se dé cuenta, para grabar, para captar todo el audio, todo el audio para captar el audio, para ver qué, qué dice y todo y cómo reacciona, así que vamos a hablarle ahorita por teléfono y a ver cómo reacciona. Bueno amigos, estoy arriba de mi carro ahorita y voy a marcarle, vamos a marcarle y vamos a decirle, ahí está, vamos a poner un alto, ¿dónde andas? En mi casa. ¿Durmiendo o qué? En mi casa, usted. ¿Tú viniste por herramienta a la mañana o qué, güey? Yo no. ¿No viniste por herramienta a tu carro o qué? No. O sea, vine para acá, güey, para mi carro y la cajuela del Mustard estaba abierta, güey. ¿Tú te preguntaba, güey? ¿Tenías herramienta arriba del carro o qué? Sí, tendría herramienta, me herramienta. Yo la estaba abierta, güey, hasta la cerré. ¿No me hacía la herramienta? No me fijé, güey, nomás la vi entre media abierta, güey, así como cuando la dejan nomás así como abierta, güey. Bueno, déjame, me asomo porque dices que no te llevaste nada. No, güey, yo no iba a ir, pero... Déjala, abrirla, güey. ¿Qué? ¿Cuándo la dejan otra vez? ¿Qué? A ver... Pues nomás tienes un bote, güey. No, no mames. Un bote, con un tapete y un garrafón, güey. ¿Tú también me quieres ir de mi carro? No, güey. No mames. Te estoy diciendo que vine a mi carro en la mañana, güey. Y la vi abierta esta madre, güey. Bueno, hace ratito que me acabo de levantar, vine y la cerré. Puesto que te marque ahorita, güey, porque pensé que habías venido tú por tu herramienta y la dejaste así, güey. No, güey, no. No está tu herramienta, güey. No está mi herramienta, no mames. No, güey. Se mamo. Me la han robado, miren, las cosas. A lo mejor como la vieron madreado o algo. Viste que hasta el carro estaba aventado o algo, güey. No, se mamo, güey. Vente para acá, güey, a ver qué. No, para allá. Ole, vente para acá y me avisas cuando vengas. Vale. Ole. Y ya le hice la broma, amigo. Bueno, todavía prosigue la broma. Pero ya se la creyó. Fue un punto favorable para el rey de las bromas. Bueno, ahorita solamente queda esperar que venga. Ahorita voy a poner esta cámara en el carro de mi hermano y voy a grabar todo lo que es el audio y video también de mi teléfono para ver la reacción de mi hermano y todo. Y a ver qué pedo. A ver qué procede. Y ya verlo, ya medio estresado o así. Ya le dije, sabes qué, güey, voltea. Esto es una broma y ve para mi carro. Así que si te ha gustado este tipo de video, dale like, suscríbete y comenta. Si te gustaría ver más este tipo de videos de bromas, así. Así que ve comentando para que yo tenga más idea. Y sígueme en mi Instagram que te los dejando aquí para que vayas y me sigas y no tengas pretextos de no seguirme. Ahí subo las cosas en tiempo real. Así que vamos a esperar a que llegue mi hermano y entonces nos vemos. Ya dije que me está apilado porque no me sirve tanto. Que vamos a darle. ¿Lo robaron o qué? Sí. Tenías el desmadre. Así que le habías bajado la herramienta, güey. No, yo no lo imaginé nada. Si lo agarraron, se lo llevaron. Pero eso fue lo que quedó tirado, ¿no? Los clavos. ¿Qué tenías aquí? Mi pouch y mi bolsa. Donde juegas tus pinchas. Sí, todo eso. Pero taladro, si eso lo tienes allá arriba, ¿no? No, güey. Todo lo tienes aquí. Yo pensé que te había llegado tu... El blanco, güey. Que dentro está todo normal, güey. Lo encontré así, güey. Así. Estaba así, güey. Así. Así estaba, güey. Así. Llego con mi carro, güey. Lo vi y dije, ya, cabrón. Le agarré, le hice así, güey. Mi carro no está abierto. Fue eso le hice así. Dije, abajo vino el Chello. Y la dejó medio abierta. Después yo te hablé, güey. Dije, a este cabrón. Está el pinche carro abierto. ¿Ya es toda tu herramienta o tienes más? No, güey, no tengo. ¿Es toda la que tenías, güey? Sí. Ya lo hice en su carro de Lewin también, güey. Pero el Lewin está bien. Ahí tiene su herramienta que él tiene. Y es que él está teniendo en el Mustang, además. Yo en el mío, pues, ¿cómo van a ruedas, güey? Sí, yo no tengo nada. Es que este es el pedo que como lo vieron así, güey. Ande, de hecho. El pausch es el que se cuelga aquí, güey. Y además tienes que el pausch es el que se cuelga aquí. ¿Más es el PAUX? No, el PAUX, mi taladro, ahí estaba mi SOSO Ah, tenías una mochila como roja, ¿no? Sí Estaba que ahí ni cerraba ¿Esta la estaba ahí o no? Ahí estaba Esa no tenía nada, la única era mi PAUX Mi SOSO El PAUX más tenías las fueras pinzas, ¿no? Y el taladro, güey, mi taladrito El rojo con el que desarmamos el carro Sí, todo, mi madre No me acuerdo que antes tenías un chingo de herramienta, güey Y la que subiste todo para allá arriba Lo bueno es que no dejaste nada arriba del carro, güey Como antes que traías aquí la caja y todo ese desmadre Como aquí en el carro blanco traías caja Pero ahora sí, güey, tenías mi pira, la de 100 Y no le rompieron los vídeos porque saben que iba a sonar, güey Ese algo le metieron por debajo, güey, para abrirlo O alguien que tenga un duplicado de la llave, güey, vino y le chingó, güey ¿No será el mismo, güey, el que le vendiste el eclicha? No ¿Qué crees que salía que cada ratito viene a darse la vuelta, güey? No sé, a mí se me hace raro que venga cada rato a darse la vuelta, güey No sé, a mí se me hace raro que venga cada rato a darse la vuelta, güey ¿Por qué será? No sé 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 Tu casco, ¿también lo traías aquí o no? No sé. Pues sí. Ni el casco, güey. Ya, ¿qué puedes hacer, güey? Ya, ¿qué? ¿Tienes más herramientas de esa o ya no? No, güey, no tengo más. La única que te está haciendo es la única que tengo. Esa. Esa además tiene dos, ¿no? Además tiene aquí la llave y eso, ¿no? Por acá abajo. Por acá, que le hagan metido a mano por acá, güey. Y luego esta madre, güey, pues queda, mira. ¿Este es cómo queda? Sí, queda abierto. A lo mejor por ahí le metieron algo y le jalaron el gancho. ¿Qué era? Mira. ¿Qué entra el dedo, mira? ¿Qué pedo? Eso fue apenas hoy, no fue ayer. Porque ayer, tú no te habías dado cuenta, güey. Sí. Bueno, eso hoy la mañana fue hoy la mañana. Porque ayer veniste la mañana y no estaba así. No. Y tú no lo abriste para nada, güey. No es mucho, güey. O sea, no, no es mucho. Pero de todos modos, son gastos innecesarios. Ah, ni la otra que me robaron las dos pilas. Como en un, ¿qué? 15, 20 minutos, 300 bolas. ¿Dónde tu trabajo o qué? Ahí, en el trabajo. Ah, está acá, güey. ¿Qué pasa? ¿Estás en brake? Sí. ¿Qué crees? ¿Me robaron mi herramienta en el Mustang? ¿Eh? ¿Me robaron mi herramienta en el Mustang? Pues digo que sí, me robaron mi pouch y mi soso. Y mi mochilita que tenía, pues la mochila no tenía nada. Es que como no, la cacola está media abierta. Estaba media, estaba, el Bruno la encontró media abierta en la mañana y... Está acá se despertó y la checamos, se robaron toda mi herramienta. Bueno, mi pouch y mi... Lo único que tengo. Mi pouch y la bolsa, pues la bolsa no tenía nada. Pues sí, güey, pero ya ves. No me pedo. Pues se lo voy a decir a la seguridad, a ver qué es lo que me va a decir. Pues sí, pero va a decir que le entreguen notas. No, no. Bueno, te lo voy a decir, ¿cómo le va a traer las notas? Oiga, tengo tiempo con mi herramienta. Dile, ¿sabes qué? Este, como del golpe, se abre la cajuela ahí a donde le dejé afuera de mi casa, ahí en la calle. Pues se robaron esta herramienta porque no... No, este... No cierre bien la cajuela del golpe. Pues sí. Bueno, tienes que llamar a la policía para que te hagan válido todo eso. Si no, si no, si no, pues... Voy a comprar nueva en su familia. Pues sí, güey, pero pues debes tener cuidado. Si se lo que les digo, alegue también. Están robando la pinche herramienta bien culero ahí. Es lo que les digo, no bajen la herramienta porque los ven. Ahí hay un güey, un pinche ratón ahí. Si no es el vecino de abajo, ha de haber por ahí un pinche ratón. Pero bien bueno ahí en los edificios. Sí, o sea, digna. Le digo al Cheyo que ¿a poco no piensa que a lo mejor sea el güey que le vendió el carro? Porque es que le digo que cada dato viene a echarse su vuelta para acá. Pues puede ser, pero pues quién sabe. Porque ese güey sabe. ¿No se ve forzada ni nada de la chapa ni nada? No, es que de un lado de la cajuela no cierra bien, se queda como abierta. Media abierta. Media abierta. Yo creo que por ahí metida la mano, le jalaban con un alambre y jalaban el gancho. Yo cuando me desperté a la mañana que vine a mi carro, vi que la cajuela del Cheyo no estaba bien cerrada. Por eso me dije a cabrón. Y nomás la toqué así y no estaba cerrada. Por eso le hablé al Cheyo para decirle que si vino por herramienta. Por eso te habló a ti para ver si tú te habías llevado herramienta o algo. No, ya la chica me llevaba yo herramienta. Yo ni ocupo yo de esa herramienta. Digo, pues ya ni pedas. Ya pasó ya. Ya en el trabajo también. Recuerdas que me robaron dos pilas, 300 balas, un repito igual. Sí, pero pues deben de tener cuidado. No, cuando hagan salachas no bajen la pinche herramienta y que ven que le dejen los carros porque les van a chingar. Pero me ignoran, me ignoran. A ver, güey, lloras. Le dije al Cheyo es que si le hiciste la aseguranza, güey. Si le hiciste la aseguranza y te van a decir que ellos te dieran la opción de mover tu carro y tú no quisiste, güey. No, y pues si estás chocado, ¿para qué alejaste la herramienta? Ajá. No, güey, ya te chingaron, ya te chingaron. No, pues sí. Cuidado. Pero eso es para que lo tengan en conocimiento. Si tiene una herramienta, no abran las cajuelas de lo que le digo al lego. No, dile a este lego y vas a ver. El lego no trae nada. Si el lego no trae nada en el 300. Sí, pero en el otro. En el otro se trae su herramienta. Ajá, pues vas a ver, déjalo. Confíjense. No, no, no chingaron, pues el material va y viene. O sea, no chillo, o sea, no me estoy chillando. No, no, pero pues es dinero, güey. Bueno, sí, yo sé. Ahí son tus 200, 300 bolas. Más, por qué, piche, más, güey, son los primeros que sacó de fuel, pero lo demás igual no ganan. Los tomos son gastos innecesarios. Sí. Ya en el chiller es bueno, decíme que. En el chiller es bueno. Párale, pues. Párale. Ya estás enojado, ya estás enojado. Pues cabrón, yo sé lo que estoy haciendo. Ya estás enojado por tu herramienta. ¿Qué quieres decir? Me trae mi dinero, por favor, que lo ocupo. No, güey, no, 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 no es así. ¿Ya estás enojado, por herramienta, o qué? No estás enojado por herramienta. ¿Y yo qué culpa tengo que estás enojado? Güey, es que empiezas a reclamar. Yo no te reclamé, dije, y acá si le pides permiso, nunca te digo. Ve, ve la forma como te habla uno y como contestas, ve. Estás haciendo igual que mi jefe, le dicen una cosa y luego. Sí, pero me dicen. Empieza, empieza, ya, 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 ya. No, güey, no estamos. Ya. Ya le lloramos, bueno. Pero, pues sí. Es que se la robó, va a pagar, va a pagar. Tarde o temprano, todo se paga. Tarde o temprano, todo se paga. Es que me la robó mi herramienta, va a pagar. Va a pagar con... Creces. Creces, yo decía yo, crisis. Es alguien que nos ve cuando bajamos herramientas. Cuando ponemos ese talache, alguien nos está viendo. Y pues es que... Que vera que... Pero mirón se sabe de aquí. Es decir, carro está desde... No, y luego lo viene, ahorra, che, está aventado o algo. Y luego es que nos ponemos ese talache, bajamos cosas y dejamos las cajuelas abiertas o del blanco. Pero no. No le he dicho nada. Dicen que ni llorar es bueno. Ni llorar es bueno. Ya ni llorar es bueno. Ya ni llorar es bueno, ni llorar. Esto es una broma Esto es una broma ¿Estás espantado o qué? No, 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 no Ya no es la única Ven Mira, observa allá donde está el carro Eso es para que aprendan No deja la herramienta de elevar los carros Eso les ha dicho ¿Qué vas a hacer? ¿A qué le vas a marcar? A ver Te va a andar la verga Si deja estar chingando Ya le encontré la herramienta jefe Un chaparro lo subió a su carro Y hizo una broma Y me está haciendo una broma Mira, míralo Mira, está grabando Fue por mi cámara Porque está mejor esto para grabar Vean, ahí está mi cámara, amigo No sé si sigue grabando ¿Qué pensaste, Cheyo? Más menos que te habla de la cintura, güey Nah, muy malo de la cintura Sí, sí Sí, yo sabía Está toda tu herramienta No sé ni lo que tenías en tu carro ¿Cómo no? Se dice que tenía mis ojos Oye, ¿para qué chingados? ¿Qué lo van a ocupar o qué? Uy, ahí está, yo lo agarré El casco Tu herramienta Ahí está, mira Hasta el gato, mira Aquí déjalo Más seguro de que aquí que allí Aquí no creo que un cabrón abra, ¿no? No, pero Esto vamos a pasarlo para allá Pero Caíste, compa Caíste Fuiste uno de estrenar mi canal de bromas Apenas vamos empezando con las bromas Sí 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 ¿Cómo cuando te diste cuenta de la cámara, güey? ¿No la viste? Yo cuando Cuando tú volteaste A ver El carro Cuando volteaste a ver el carro Dije, este güey ya vio la cámara Pues que sí, viste Cuando llegaste Viste que estaba yo viendo el espejo así Porque no se veía nada Por el pinche mugre que tiene el Ewe No, 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 no Y me ganaste Cuando tú ya llegaste Me ganaste, güey Iba yo a entrar al baño Y dije, no, esto güey me va a ganar Desde el principio Yo sabía que tú me estabas mintiendo Por qué, a ver Pero cuando vi lo sé Todo, la madre, acá Tú pensaste que más te estaba mintiendo De hablar O sea, sabes, pues sabes por qué Sabes por qué no estabas tan preocupado Porque aún yo sentía que tú me estabas mintiendo No, es cierto Estabas bien preocupado Y no digas que nadie se ve todo en las cámaras Será imposible, güey Será imposible que me abra Qué chistoso, ¿no? Que dijiste, mira, es que está abierto Pero aquí puede meter la mano Luego me preguntaste el gato No, pero si te la creíste, compa Porque dije, sí, mi herramienta No, no, no Donde no te la creíste Fue cuando yo te hablé por teléfono, güey Ahí dijiste, este güey me estabas toreando Pero cuando viniste y abriste la de esta del carro Ahí te diste cuenta que ya no la tenías Ahí te dijiste, ah no, este güey no me estaba mintiendo Ahí fue donde te mentiste solo Saben, amigos, que si les gusta este tipo de video Dejen su fucking like Compártanlo y comenten Qué tipo de otras bromas Querían que ya hagan mis videos Ahí si quieren que mi hermano Un día de estos me haga una venganza Ahí comentenlo ustedes Y si quiere venganza que la haga Pero que grabe todo Porque valga la pena que lo grabe Con su teléfono Con todo que la grabe Pero que haga una venganza Si quiere él Y si no Pero ahí tenemos otra víctima Que les voy a decir Quién es la otra víctima Que después de él Quién sigue Te lo voy a comentar Él atrás de las cámaras Quién es la otra víctima Para que igual Haga otro video Así que amigos Aquí les pido este video Bueno amigos Aquí les pido este video Ya saben Dejen su like Comenten Y hacerle la broma a mi hermano Y luego nos vemos Prr Chau